¡Puévase! ¡Puévase! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevecito 2021! ¡El amor de Josecito Esperilla! El amor que siento por ti lo convertiste en dolor Te juro que te quería pero nunca cambiara No voy lejos de tu vida volveré a empezar de ser Llorarás y sufrirás por no tener natural ¡El beco ya está hecho! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Con mucho más sabor! ¡Salud! ¡Salud! ¡Digo PNRC! ¡Cómo dice! Tomaré y tomaré una copa de pico Mañana yo partiré ¡Allá no me voy! ¡Y nunca más volveré! ¡Ya no volveré! Tomaré y tomaré una copa de pico ¡Por tu culpa! Mañana yo partiré ¡Y nunca más volveré! ¡Y las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Muchas gracias! El amor que siento por ti lo convertiste en dolor Te juro que te quería pero nunca cambiara ¡Vaya baila baila baila! ¡Voy lejos de tu vida volveré a empezar de ser ¡Llorarás y sufrirás por no tener natural! ¡Producción de Gutiérrez! ¡Gracias! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevecito! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Con mucho más sabor! ¡Cantamos el poquito! Tomaré y tomaré una copa de pico ¡Una copita! Mañana yo partiré ¡Y nunca más volveré! Tomaré y tomaré una copa de pico Mañana yo partiré ¡Y nunca más volveré! ¡Giovanni Custipa! ¡Ese segundo teclado! ¡Gracias de todo corazón Giovanni! ¡Gracias mi amor! ¡Gracias por el apoyo! ¡Roxanita Flores! Tomaré y tomaré una copa de pico Mañana yo partiré Mañana yo partiré ¡Y nunca más volveré! ¡Baila! 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 Tomaré y tomaré una copa de pico Mañana yo partiré ¡Y nunca más volveré! ¡De todo corazón! ¡A todos mis amigos! ¡No podemos saludar a todos! ¡Pero gracias por compartir! ¡De todo corazón! ¡Siempre estarán en nuestros corazones! ¡A nombre de los Yofamas! ¡Rico! ¡Baila! ¡Sabor! ¡Yofamas! ¡Yofamas! ¡Allá vamos! ¡Cochabamba! ¡La provincia de Aroma! ¡Buenas noches! ¡A nombre de José Esparilla! ¡A nombre de Alexander Cáceres! ¡Ravilla Ana! ¡A nombre de Edgar Ramos! ¡Miguelito Machaca! ¡Gari! ¡Dúñez! ¡José Esparilla! ¡Y un servidor! ¡Ladie! ¡Gracias! ¡Lo queremos mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Permiso!